Música Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com Seguimos recorriendo historias de músicos de la ciudad, ya lo consideramos de la ciudad más allá de que él ha tenido un recorrido, un itinerario, nació muy cerca de aquí ha pasado por nuestra ciudad, vuelve permanentemente, está radicado también muy cerquita de Rosario pero vamos a hablar de la música y de la música folclórica, de otra manera de ver e interpretar la música folclórica su repertorio incluye desde composiciones propias, pero uno también puede escuchar canciones desde Chabuca Granda al Indio Solari en un punto se van a encontrar seguramente y él lo va a describir muy pero muy bien con nosotros Martín Reynoso, bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muy bien Ale, gracias por el espacio, por la posibilidad esta de estar acá Bueno Martín, hay mucho para contar en media hora, porque más allá de que sos muy joven realmente tenés un recorrido, ya un millaje importante, un rodaje importante Sí, arranqué joven, arranqué temprano, a los 15 años ya estaba en los escenarios desde antes vengo ejecutando diferentes instrumentos pero a los 15 años como que tomé más esto de subirme a un escenario y de acompañar a músicos y de hacer canciones ¿Y la historia cómo empezó? ¿En casa? ¿De qué manera? En casa, en casa se escuchaba mucha música mi viejo folclorista, mi vieja santiagueña mi hermano músico y bueno, siempre hubo música en casa se escuchaba mucho Mercedes Sosa, Falú me llamo Eduardo, uno de mis nombres de Eduardo me llamo por Eduardo Falú y bueno, siempre la música desde chico las reuniones familiares mi viejo tocaba la guitarra, se armaban por ahí algunas guitarreadas y bueno, iban entrando las canciones Y por parte de tu vieja, decía santiagueña ya de pura cepa había un ADN importante ahí Claro, sí, sí en la música santiagueña la chacarera, la samba, el bombo siempre estuvo muy presente, digamos, en nosotros ¿Y viviste un tiempo también en Santiago? ¿Pasaste por Santiago? Viví en Santiago, sí, unos tres años ahí tocando música con un compositor muy importante y muy joven también dentro de los compositores del folclore que se llama Juan Cruz Suárez alguien que rompió un poco con la música santiagueña y las composiciones de Santiago ¿Qué pasa en Santiago Loestero con el folclore? Alguna vez, charlando con los Guairas a propósito de salta, yo les decía Ustedes son la renovación del folclore pero ¿qué pasa en salta? A modo de chiste yo les decía ¿Qué es el agua? Y uno me dijo, mucho más pícaro me dice, mirá, es más fácil agarrar una guitarra que una pala A modo de entender que está en la genética de ellos está en la esencia justamente en salta y creo que pasa mucho también en Santiago está muy incorporada la cuestión musical Sí, en Santiago hay mucha música hay muchos poetas la música es muy cotidiana, digamos una de las reuniones fundamentales digamos, de la familia, del barrio en el patio el patio santiagueño es por excelencia un ícono, digamos entonces, eso mucha juntada muchos amigos mucha guitarreada se basa en eso, digamos en el encuentro, en la guitarreada Y una cuestión colectiva además, ¿no? hay todo un hecho colectivo Sí, sí, es todo un hecho colectivo una transmisión muy genuina, digamos de generación en generación esto, lo que me pasó a mí las guitarreadas en la casa en los cumpleaños en las juntadas familiares y ahí uno la va pillando va mirando los acordes en la guitarra va escuchando las voces las letras tira algún corito por ahí también tiraba yo un corito por ahí en esas guitarreadas de tanto escuchar las canciones algún corito prendía, digamos ¿Y llegaste a ejecutar un instrumento a partir de la guitarra? ¿Cómo fue el hecho que de alguna manera empezaste a ser músico en casa? Y la guitarra la guitarra estaba en casa muy presente digamos, había hasta tan presente que un día le rompí una guitarra a mi hijo en ese querer aprender y bueno, había una sola guitarra y éramos tres mi viejo, mi hermano y yo entonces por ahí ¿Y cómo se elaboró el duelo? Y no, arrancó mi hermano a aprender la guitarra iba un profesor y bueno, yo de tanto verlos a ellos aprendía la forma digamos, de los acordes y después los practicaba así, un poco muy de a poco también porque por ahí la mano, viste al ser tan chiquita me dolía un poco entonces practicaba un poco y dejaba y así la iba agarrando Y los hermanos y la familia ayudaron pero en un punto dijiste bueno, me dijiste recién a los 15 dijiste bueno, esto va un poco más en serio ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión? No, bueno a partir de los 8 años 6, 7 años bueno, ahí ya cantaba ahí metía esos coritos en las guitarradas y bueno a los 10 por ahí apareció un teclado un teclado de esos casi y bueno, ahí también era mucho más fácil buscar alguna melodía estaba ahí no te dolía la mano y bueno y arranqué por eso después volví a la guitarra porque me gustaba mucho aprendí otros instrumentos como la quena apareció el violín aparecieron varios instrumentos el bombo y bueno a los 13, 14 hay un músico en San Lorenzo que es el que le daba clase a mi hermano de guitarra de canto Carlos Villaverde y bueno precisaban un bajista para una banda de folclore de niños digamos que acompañaba a los aprendices digamos de la academia y bueno mi hermano me dice venite venite con el bajo yo justo había empezado a tocar el bajo en una banda de rock de heavy metal con mi hermano que también eso íbamos del folclore al heavy al rock ahí y bueno me fui con el bajo para este profesor y bueno me empezó a pasar los acompañamientos de bajo dentro del folclore en la samba en el rasguido doble en el chamamé en la chacarera y ahí empecé empecé 13 por ahí más o menos y bueno después lo conocimos a Rubén Patagonia en Cosquín un día estábamos ahí en una noche cuando se cacharpallaba había cacharpallas en Cosquín que subían otros músicos aparte de los ya digamos de los de agenda de los de agenda claro subían otros músicos en el escenario ahí nosotros íbamos con la familia con mi viejo con mi hermano mi vieja y un día estábamos en la plaza sentados así nosotros ya medio dormidos 3 de 4 de la mañana esas jornadas interminables igual con gusto yo no lo padecía no renegabas de esa cuestión no no me encantaba me encantaba me gustaba mucho la música en vivo y bueno y apareció en ese momento Rubén Patagonia todo vestido de blanco me acuerdo y con una banda que bueno que no se veía dentro del folclore en ese momento también una música muy desconocida para nosotros que es la música del sur que en ese momento no tenía tanta llegada no había entrado no tenía tanta difusión incluso claro era bueno ahora es mucho más fácil no buscar lo que quieras lo buscás y estás pero en ese momento tener un disco una letra no era tan fácil antes de seguir con la cuestión tuya y la construcción tuya como artista vos decías que en casa había mucho folclore pero seguramente había algo más allá de todo lo que sonaba que te llamaba la atención o prestabas particular atención dentro de qué el folclore qué es lo que o por dónde entraste al folclore me llamaba mucho la atención las voces los cantos el canto de Mercedes Sosa bueno fue uno de los primeros que escuché y los primeros que me estremeció digamos que sentía yo que más allá de la letra porque cuando era chico por ahí no interpretabas mucho la letra o no te llama así la temática de la canción digamos pero sí me impactó la voz una voz muy dulce muy armoniosa y a la vez muy potente muy fuerte con mucha fuerza fueron una de las primeras cosas que me impactaron las voces las voces después mi viejo escuchaba mucho Los Trovadores bueno que un poco hay algunos radicados ahora ya murieron varios está Carlos Pino nomás de Los Trovadores y me impactaba eso me gustaban las voces teníamos un disco de pasta de Los Trovadores y el tema de los arreglos de voces corales y demás los arreglos de voces y también que bueno en esa época también estaba Opus 4 que es otro grupo que bueno otra línea otra manera de interpretar el folclore a partir de las voces claro pero el que me llamaba la atención era el de Los Trovadores porque si bien era coral eran voces arregladas no me sonaba eso capaz un poco más distante era más como más popular digamos y las canciones también a ella en un momento empezaron a impactar las canciones de Los Trovadores que bueno Samba para no morir Si vas para Chile Puente Pessoa y prestaste atención como decías vos a las voces también a las letras y en un momento ya te empezaste a animar como con un cuernito cuando uno es chico y empieza a escribir las pequeñas frases que quizás el día de mañana se puedan convertir en una canción a partir de una poesía la cuestión de escribir ¿cómo empezó? Sí eso por ahí bueno ya cantaba algunas canciones tocaba la guitarra me acompañaba cantaba y por ahí no encontraba una canción que identifique el momento que yo estaba pasando a lo mejor muchos imágenes que se yo la primera canción me acuerdo que compuse se la escribía a un changuito un niño ahí de mi barrio que pasaba todos los días corriendo que teníamos una amistad yo también era chico pero yo era más chiquito entonces había algo que me llamaba la atención y que a mí me hubiese me hubiese gustado cantarle decirle algo esa imagen fue un disparador claro entonces empecé con algunas líneas me acuerdo no me acuerdo ahora bien de la canción pero decía algo así como desde que el sol sube a la mañana lo veo pasar a él tan feliz y también un chico muy humilde del barrio digamos entonces todas esas cosas me llamaron a describirlo digamos a escribir a contar un poco entonces empecé a sentir algo que podía crear cosas que me identificaran que yo veía o que sentía bueno después vinieron las historias damos pero que hubo esa historia de quizás como decías vos no encontrar una canción o una idea que te identifiques de la escritura desde la poesía encontrar la propia parecería como al revés ¿no? construía a partir de lo que uno escuchó y vos empezaste como al revés claro sí empecé a buscar cosas que canciones digamos yo quería cantar canciones que no existían claro cosas que más cercanas digamos porque bueno el folclore tiene eso por ahí el folclore santiagueño que escuchábamos nosotros en ese momento era allá medio lejano el patio de tierra bueno otra geografía digamos claro otras generaciones un tiempo más para atrás digamos entonces bueno eso quería buscar cosas más cercanas y de a poco lo fui logrando lo fuiste encontrando lo fui encontrando y al mismo tiempo decías que había una banda de rock con parte de la familia ¿cómo era esa mixtura? ¿cómo funcionaban esas cosas? sí tenía mi hermano bueno le gustaba mucho el heavy la guitarra eléctrica y bueno en la casa había un solo equipo entonces escuchábamos lo mismo digamos y bueno y si nos llevaban a un recital nos llevaban a los dos al mismo recital digamos entonces mi viejo nos acompañaba en eso era repiarla mi viejo nos llevó a ver León Gieco Fitopá Dos Minutos bueno Charlie García bueno él si bien era un folclorista pero siempre valoró mucho al músico escuchaba por ahí si bien no era el cotidiano él escuchara a Charlie a Fito pero decía no qué grande es músico mirá mirá lo que escribe pero qué bueno el viejo de tener oído decir che mirá está bueno el folclore porque yo nací con esto pero también está está esto o sea presten atención sí sí él siempre nos llevó siempre nos incentivó con la música nos acompañó mucho en la familia siempre nos acompañó mucho en la música de chicos me acuerdo que nos llevaban habíamos formado un grupo bueno primero el de heavy después el folclore fuimos pasando por varias formaciones y por varios géneros también y bueno pero también yo ahora justo que estamos por tocar con Rubén Patagonia que fue uno de los que uno de los primeros referentes así más directos digamos que nos abrió la puerta a compartir con él la música él siempre estuvo muy ligado a Leon Gieco a Ricardo Iorio en las buenas épocas de Ricardo a Dividido a los fabulosos Cadillac era como que nosotros no encontrábamos una distancia entre lo folclórico y esa música además lo que pasaba con Patagonia me parece corregime si me equivoco era como el más rockero de los folcloristas o sea como que en un momento había festivales que incluían el rock y también estaba Patagonia Rubén Patagonia o sea era una puerta quizás para una generación que no escuchaba folclore y quizás esa fue la llave para descubrir otro género que un montón de pibes no tenían no tenían un registro justamente de eso claro hay un disco que es muy muy puntual en nuestra nuestra vida muy importante que es peso argento un disco que hace Ricardo Iorio con Flavio Cianciarulo el bajista de los Kaila y en el que bueno en que está Leon Gieco está bueno el Tano Marcielo está Rubén Patagonia también con El Hijo y bueno hay una mistura mucha está la versión de Mal Bicho que bueno te acordás que era una versión un poco más bailable ahí fue una versión más dura más rockera y bueno y eso vos escuchabas ese disco y arrancaba con un aire de chamamé pasabas a un rock muy duro pasabas a un heavy volvías a una zamba a un caani que es el que el que grabó Rubén y bueno de repente vos notabas que dentro de toda esa música esa diversidad del disco había algo en común que era el folclore digamos en las letras de Ricardo de Flavio también de León estaba eso eso folclórico y después con muchos colores por alrededor que te hacían sentir que estaba escuchando lo mismo digamos ahora volvemos a desarrollar esta idea que no quiero cerrarla porque me gusta esta idea del punto de encuentro entre el folclore y el rock pero te quiero escuchar vamos a escuchar una canción y después la seguimos cómo no bueno esta es una canción que que compuse hace poco que habla habla de la mujer está hecha para una obra que se llama Unbilia que estamos estuvimos presentando con Mudanceras y bueno es una canción inspirada en la mujer en la mujer de todos los tiempos cuéntame la historia de un tiempo distinto guiado por los sueños libres busca en tu memoria ancestral de ríos mujeres hechas de barro imaginando sus días vuelven en canto sus pájaros hija de la zafra sonrisa de niña piel oscura por la noche agua que en tinajas nunca es como el río pariendo la sangre en vida vuelve a sentir en el aire el resplandor y el reflejo el que brillará en su paso la luz del lucero cual trinal te dará en tu piel la magia que vuelve a brillar como el sol que amanece como en una ronda donde habiten todas evocando un canto antiguo volverá la machi madre culturera grito fuerte grito fuerte en la coplera puebla la madre de todo pachamama por las nubes baja por las noches se baña desnuda en el cauce de algún río luna que entre sales la compañía en viaje volviendo a la villa en carro cuidando siempre a su niño sus senos amamantando vivia esperanza en sus brazos sus alas también volarán por crecer ser eterna como la madre de todo esencial nuestra tierra nuestra tierra nuestra tierra bellísima canción bellísima canción un verdadero homenaje a veces pensamos cómo homenajear a las mujeres en mi caso que trabajamos en radio y pensamos en una cuestión sonora es una suma un punto altísimo esta canción a la hora de homenajear a las madres cerramos antes de la canción veníamos buscando un punto de encuentro entre entre lo que era el rock y el folclore y yo decía cuando te presentaba que en tu repertorio aparece de canciones de chabuca granda a el indio solari en qué punto se encuentran porque tiene que haber un punto de conexión algo que parece tan distante bueno esto tiene que ver con lo mismo con 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 lo que yo empecé a descubrir desde chico en la música también con los referentes como rubén rubén esto rubén león digamos que fueron los primeros músicos que a mí me me llamaron mucho la atención y que no discriminaban el género digamos se codeaban con todos con el rock vos lo veías a león y estaba un día con mercedes sosa al otro día con cisto palavecino y al otro día con charlie garcía y al otro día con no sé un músico extranjero que hoy no me sale el nombre pero eso si peter gabriel por decir tu nombre eso y veía lo mismo el mercedes sosa que estaba con charlie garcía con fito pades con león con gilberto gil así que no entonces bueno no aprendió desde muy chico eso en mí digamos que como que no hay no hay una barrera o una frontera digamos que diga hasta acá llega la música folclórica o hasta acá llega el rock nuestro rock está muy ligado a lo folclórico es un rock muy criollo digamos entonces bueno es casi imposible que esa 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 referencia no esté en uno digamos esa influencia que le decís a la persona que dice no yo folclórico no me llama no me no me tienta yo pongo un ejemplo que es en mi casa se escuchaba tango mi viejo escuchaba mucho Julio Sosa para mí el tango sonaba ahí y era una cosa hasta que un día vino un amigo me dijo toma escucha esto y me dio un disco Astro Piazola entonces yo descubrí justamente esa música que sonaba en mi casa a partir de otra de otra lista de otro lugar de verlo para vos y para la persona que no escucha folclore que decís empezá a escuchar por acá para entrar que no te gusta qué tiene que escuchar o por dónde empezaría a escuchar folclore esa persona y bueno esto yo repito Mercedes Sosa para mí es algo universal digamos es la voz de Latinoamérica y bueno vos la escuchás a dónde vas bueno nosotros fuimos a Ecuador hace un par de años y lo primero que te nombraban era Mercedes Sosa digamos como que esa es la gran llave ¿no? es la gran llave también porque bueno eso el repertorio de Mercedes Sosa es muy amplio digamos podés escuchar tango chamamé chacareas sambas cuecas o sea es muy amplio canciones hermosas entonces es una fuente medio inagotable de música es el norte el norte a seguir ¿no? claro sí para mí Mercedes Sosa fue uno de los grandes referentes que esto que me hizo descubrir un montón de colores de canciones y de autores que hasta el día de hoy vos por ahí no los conocés pero escuchás una canción por Mercedes Sosa de esos autores y te lo vuelven te llama la atención te llama la atención Martín antes del cierre y escuchar la última canción recordamos este sábado 11 te presentás con tu banda con la banda desesperada ¿por qué es la banda desesperada? bueno la banda desesperada el nombre surge bueno por esto mismo la canción desesperada que cantaba Roberto Goyeneche y también encontramos en la desesperación como un punto ahí medio decisivo digamos que podés ir para atrás y o podés encarar con todo para adelante o te podés quedar para donde estás y no va a ningún lado y no va a ningún lado pero bueno nosotros elegimos ese punto para ir para adelante digamos como impulso estar desesperado por llegar a algún lado como la motivación hacia ir hacia un lado eso mismo en todo en la canción en lo musical en la militancia pasa por ahí apuntar y bueno ir para adelante y no parar este sábado 11 Martín Reynoso y la banda desesperada más Rubén Patagonia en el centro en el complejo cultural Atlas en el complejo cultural Atlas ahí vamos a estar celebrando los 20 años bueno todo esto que estuvimos hablando el encuentro con un montón de músicos que venimos ya con este ciclo durante el año haciendo varias varias presentaciones en donde un poco la idea es cruzarnos con esos músicos que compartimos eso la vida la música la canción vamos con el cierre vamos bueno este tema se llama entre los murmullos de un mundo ciego y está inspirado en el arte callejero bueno con mi hermano solemos ir a la peatonal y compartir ahí música y bueno y creemos que es un fomento directo a la cultura digamos yo a partir de que vi que un niño venía y nos veía todas las mañanas y un día apareció con un bombo dije bueno es por acá es por acá entonces bueno eso el arte callejero no es delito andando en medio la noche un pájaro solo se puso a cantar imaginó que su canto silbido en lo oscuro susurra una voz menos apura en la noche se escuchará el trino a la mañana más se amontonan al vuelo más crecen pichones en bandada al volar se abrirán libres al aire plegarias solo despliegan sus alas al pulso en que se mueven sus ramas y arderán al chistear como me gusta cantar tal vez no estemos tan solos se escucha las voces del canto nuevo en la calle a la mañana entre los murmullos de un mundo ciego revoloteando miradas repican las coplas como sueños entre verano destino se agita algún grito y rompe el tiempo y se nos va sin querer pasando el día la vida entre idas y venidas se viene la noche y ahí nos vemos y estarán al chistear cuando vos quieras cantar gracias Martín muy amable muchas gracias se llama Martín Reynoso pasó por Mesa Diálogo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos la próxima muchas gracias i o i i i i CC por Antarctica Films Argentina